Baila, Enrica mami baila, como fuera de island, dale mami baila y si no le gusta baila You know what it is, baila, Enrica mami baila, como fuera de island, baila, mami baila y que no le gusta baila Dale baila bien baila, que esta bien rica, bien rica mami baila, dale bien exótica como fuera de island Dale mami baila, dale mami baila y si no le gusta baila You know what it is, baila, que esta bien rica, bien rica mami baila, dale bien exótica como fuera de island Dale mami baila, dale mami baila y si no le gusta baila You know what it is, baila, tu sabe bien como se baila, mueve lo que tiene atras Baila, tu sabe bien como se baila, entonces da el rap You know what it is, baila, tu sabe bien como se baila, mueve lo que tiene atras Baila, tú sabes bien cómo se baila, entonces te lo pido. Tú sabes bien cómo se baila, tú ve lo que es que la otra baila. Tú sabes bien cómo se baila, entonces te lo pido. Baila, bien reclamado y baila, como fuera de Island. Dale mami, baila y si no le gusta bailar. Tú sabes bien cómo se baila, bien reclamado y baila, como fuera de Island. Baila, mami, baila y que no le gusta bailar. Dale baila, ¿quién baila? Está bien reclamado, bien reclamado y baila. Dale bien exótica, como fuera de Island. Dale mami, baila, dale mami, baila y si no le gusta bailar. You know a quién baila, está bien reclamado, bien reclamado y baila. Dale bien exótica, como fuera de Island. Dale mami, baila, dale mami, baila y si no le gusta bailar. Baila Mueve lo que tiene atrás Baila Tú sabes bien cómo se baila Mueve lo que tiene atrás Baila Tú sabes bien cómo se baila Mueve lo que tiene atrás Baila Tú sabes bien cómo se baila Mueve lo que tiene atrás Baila Tú sabes bien cómo se baila Mueve lo que tiene atrás Baila Tú sabes bien cómo se baila Esto se está en el chat Baila 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 Baila